Hola chicas, ¿cómo están? Hoy estoy muy emocionada porque voy a estar haciendo mi primer video en español Si ustedes me siguen por algún tiempo, saben que me gusta hacer videos de moda, maquillaje Y estoy muy muy emocionada de hacer videos en español Así que el primero que voy a hacer hoy va a ser una reseña Básicamente de lo que se trata una reseña es Yo voy a probar un producto por primera vez Y les voy a decir mi opinión acerca de ese producto El producto que les voy a estar mostrando hoy va a ser el nuevo Nail Polish de Sally Hansen Y este es el Miracle Gel Y lo que está supuesto hacer es a darte una manicura de gel en casa Sin tener que pagar 30, 40 dólares Y está supuesto a durarte de 2 a 3 semanas También dice que no vas a necesitar la luz ultravioleta Como les dije, es la nueva línea de Sally Hansen Y se llama Miracle Gel El color que escogí se llama Tidal Wave Es el número 360 y es este azul bien bonito Que para mí está perfecto para el otoño Entonces también es bien bien importante que compren el top coat Y es una botella negra Ahora les voy a mostrar la aplicación Y después voy a regresar para decirles mi opinión final acerca del producto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estoy de vuelta para decirles mi opinión final Primero que nada les quería mencionar porque no sé si se me olvidó mencionarles Que cada uno cuesta $7.99 Y lo pueden encontrar en cualquier farmacia Walgreens, CVS, Target Respecto al producto como tal Este es el segundo día que llevo usándolo Definitivamente se siente como una manicura de gel Todavía no se me ha comenzado a salir Y a mí usualmente se me sale bien rápido Porque como les había dicho mis uñas son bien bien frágiles La aplicación fue bien fácil Como cualquier pinta uñas normal No vi nada diferente Me puse dos capas del color y después la última capa del brillo Y fue bien fácil de aplicar como ya les había mencionado Tengan en mente que solamente he tratado un color Pero me gustaría ir y comprar más colores porque me encantó como se ve En resumen le voy a dar a Sally Hansen por este producto Porque me encantó muchísimo Y definitivamente siento la calidad Y el terminado de una manicura de gel Y lo pude hacer en casa sin pagar $30 Así que se los recomiendo a todas Si tratan algún otro color déjenme saber en los comentarios Y me encantaría ver sus opiniones acerca del producto También déjenme saber si les gustaría ver más videos como este en el futuro No se olviden visitar mi blog Voy a estar poniendo más fotos de la reseña Les deseo a todas un excelente día Y hasta el próximo video